Gracias. Hello. Hello. Good evening, everybody. Hello. Good evening, teacher. Hello. How are you doing today? Hello. Hello. Good evening. How is it going? Good evening. Excellent. Perfect. Perfect. That's good to know. Thank you. Thank you. Thank you so much for your confirmation. Perfect. Perfect. I appreciate on your punctuality to be here in the media conference. How was your day? How was your day? Tell me. Very tired, teacher. Okay. Very tired. Really? Oh, my goodness. A difficult day at work. Oh, my goodness. Oh, my goodness. And where do you work, Maria Imelda? My little business. Okay. Your proper business. Yes. A small library. A small library. A small library. A small library. But that's good. Exactly. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. It's good. That's good. Thank you so much. And welcome, everybody, for today's class. I appreciate on your punctuality, as I mentioned. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Let me get started by checking in attendance, as you know. And then we can get started with some contents. And let me see. In the meantime, remember that I need your help, please, for the use of the cameras. Nada más recordarles que siempre necesito su colaboración, por favor, con el uso de las cámaras. Así que los que todavía no tienen el recurso por ahí activo, les pido de favor que lo puedan encender, verdad, para tener por ahí el beneficio de tener nuestra cámara igualmente conectado, que es un requisito que ya se nos ha socializado con anterioridad. Let me get started in attendance. Voy a chequear con asistencia para mientras usted enciende su cámara y ya después estamos listos. Let me see Claudia Rebeca Orellana. I'm here. Thank you. Thank you. Thank you. Dalila del Carmen. Present. Perfect. Daniela Alejandra. Present. Thank you so much. David Benjamín. Present. Thank you so much. Karen Sofía. Present. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Katherine Irasema. Miss Katherine Irasema. All right. I continue. Miss Amalia Martinez. Present teacher. Thank you. Thank you. Maria Imelda. Present teacher. Thank you so much. Maria Lucila Soto. Present. Thank you. Thank you. Nancy Consuelo Melendez. Present. Thank you, Natalie Patricia. Okay, I continue. Pablo Reyes. Mr. Pablo Reyes. All right. Now at this moment. I continue. Rafael Cruz. Present teacher. Thank you. Reina Esperanza. Thank you. present thank you thank you so much reinaldo sarabia present teacher perfect reina de los ángeles present thank you rodrigo alfonso probably not present rosa melanie present teacher all right thank you so much roxana patricia roxana patricia at this moment sandra janet present all right thank you sandra noemi present thank you sara maria sara maria okay i continue tania pamela present teacher all right thank you so much vanessa elizabeth present thank you so much victor samuel thank you wendy susana thank you and jessica rocibel thank you all right jessica rocibel all right perfect 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 thank you so much people for your confirmation for today's video conference i just before we get started i just a second reminder un segundo recordatorio veo que la mitad de personas no tiene activo su cámara así que antes de continuar les pediré que atendamos el llamado y podamos activar nuestro recurso por favor recuérdense que es un requisito y pues es a mí se me solicita que les haga énfasis en ese en ese requisito la dengue pedirle su colaboración que les pido por favor a las personas que no tienen activa su cámara para dar inicio con la sesión que puedan activarlo hello 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 i need your help estoy esperando todavía los chicos y chicas que no tienen activo su cámara porfa 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 tomemos a bien el uso de este recurso ok thank you thank you so much let me see as you may see on the screen we have some information and we continue working on section number three all right and we have information about no section four sorry section four right and we have the information about broccoli is good for you we continue working with information about full vocabulary count and non count nouns we have a second part and i remember there was a short assignment for today's class are you ready recuerdo que dejamos una mini asignación justo para esta sesión que tal como estamos la tenemos trabajamos en asignación yes 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 perfect okay perfect perfect all right all right excellent thank you so much let's see let's work on this information as a preparation in this part before we go for the list of ingredients recordando la asignación era que usted buscara la lista de ingredientes que se necesitan para un platillo de su elección pero será libre de escoger ahí un platillo que se deguste algo sencillo pero la idea es que compartamos ingredientes para practicar vocabulario de comida e igualmente que practicara practicaramos las expresiones de cantidad que sería son verdad es una es una expresión de cantidad no definida como un poco o algo de cierto ingrediente esa es la información que se espera que este día socialicemos let me see yeah i have a short practice for you as you may see on the screen there are uh different pictures representing food and what is the practice of this one we are going to complete the different sentences either with a and or with a zero article right vea por ahí tenemos tres dos artículos de hecho que podemos utilizar tenemos el artículo a el artículo an recordando que eso va dependiendo la pronunciación ahora an y el otro simbolito que tenemos ahí hace referencia a que el artículo no es necesario en esa oración que para ese vamos a mencionar 0 hay como un 0 0 artículo verdad no artículo 0 artículo let's see see on the first one number one this is a tomato right ya completamos la información what about on the second one how can we complete let me la oración incluyendo el artículo si es que amerita y si no amerita artículo léame tal cual lo que tenemos en pantalla and i need your help necesito la ayuda de todos como nos quedaría number two it is this is yogurt this is yogurt all right all right thank you thank you so much thank you for your participation just to reinforce the part of pronunciation remember you mentioned juggler juggler that's fine right so if the spelling it looks similar to the one in spanish probably that can lead to some confusion vea que por ahí la palabra se escribe muy similar al español y es muy probable que eso pues nos lleve a a a nosotros de primera instancia mencionarlo o leerlo como que fuera en el español pero ahí recordamos y reforzamos la pronunciación yogurt yogurt and in this one let's see let's take a look vamos a ver this is yogurt zero right zero article no a no and for this one but why is that porque creen que no utilizamos artículo con yogurt any comment alguien que guste participar porque no contable exactly that's fine it's non count now es un nombre no contable y si recordamos de la clase anterior mencionábamos que una característica de los no contables es que no tienen forma plural esa es una e igualmente si no tienen forma plural es porque siempre van a estar en singular y no van a requerir en este caso un artículo porque el artículo a o el artículo an que es el mismo solo dependiendo por pronunciación va a variar tiene un trasfondo de cantidad entonces le ponemos el a ya estamos diciendo que es uno y recuerde que como es no contable no podemos agregar ninguna partícula que haya referencia número por eso no le ponemos artículo a yogurt nos quedaríamos this is yogurt just like that right sin agregarle nada de nada porque es no contable check on the next one number three i need your help read the complete expression including or not including the information how is number three this is potato thank you let's see what happened to this one let's see presentation perfect that's fine this is a potato perfect in this case we go for something countable and we can include an article well done well done people well done perfect what about number four how is the sentence this is this is all right thank you listen to this one people be careful people all right thank you tell me perfect perfect that's fine remember in this one based on pronunciation we can we need to change the article right or use the correct one ve que aquí utilizamos el artículo que hay han tienen el mismo significado solo por pronunciación se utilizará por el sonido es que inicia con sonido de vocal no podemos decir a er porque hasta se dificulta y pareciera como que tuviéramos dificultad de expresar como que tuviéramos problemas de habla que no hablamos bien a e and and ever de que hasta es más fácil pronunciar and thank you that's perfect excelent that's fine thank you check to this one number five how is it ¿Qué es la frase? ¡This is an onion! ¡Excelente, gente! ¡This is an onion! ¡That's nice! ¡Perfecto! Correcto, correcto article y correcto pronunciación de este one. ¡I congratulate you! Check-up número 6. ¿Cómo es la frase? ¡This is rice! ¡This is rice! ¡It's rice! ¡Well done, people! ¡Congratulations! ¡This is rice! ¡Es no contable! ¡Ahí no ponemos artículos! ¡Recuérdense que ahí no le ponemos an y an! ¡This is rice! ¡Esto es arroz! ¡No decimos un arroz! ¡O dos arroces! ¡This is rice! ¡Perfecto! ¡Thank you so much! ¡Esto fue parte de la práctica de counting non-count! ¡Esto era para reforzar un poquito! Los nombres contables y no contables que también se pueden utilizar o agregar los artículos cuando se requiera, ¿verdad? Para que veamos en qué caso sí es aceptable utilizar y cuando no. ¡Perfecto! ¡Let's see on the next practice! ¡I have other practice before we go for the speaking! Tengo una práctica más antes que vayamos y que compartamos nuestra tarea de los ingredientes. ¡Check on this part! ¡I have some information! ¡What's the instruction! ¡Complete with some or any! ¡Vamos a ver una conversación! ¡A la cual le hacen falta ciertas palabras! ¡Y esa va a ser some and any! ¡Y vamos a poner a prueba qué tanto recordamos del contenido de ayer! Okay, remember yesterday we mentioned when to use some or when to use any. So that is what we reinforce at this moment. Check on this conversation, please. And I will give you one minute, right? Don't tell me. At this moment, read. Le voy a dar un minuto para que usted lea la conversación. No la copie por el momento, si no, no vamos a tomar mucho tiempo. Véala, léala y mentalmente usted vaya completando con some o con any. Después vamos a hacer la práctica. All right. Check on that. All right. Thank you so much. Let's begin checking on this information. Let's see how we do in this. I will read just for pronunciation practice. I will begin reading and I will stop at the empty spaces. And I need your help to complete this information. Voy a comenzar leyendo yo la conversación. Para que igual vayamos prestando atención a la pronunciación y luego voy a pedir su colaboración en los espacios en blanco que tenemos. Si ustedes me colaboran con la palabra ya sea some o que sea any la que sea correcta en cualquiera de los casos. Let's begin and listen to this. What do you eat for lunch? Well, I usually have some noodles in broth. That sounds good. Do you have some vegetables? Do you have any vegetables? Remember, the best option for a question is any. Recuerde que el some se puede utilizar. Lo mencionábamos ayer. Pero generalmente en preguntas lo vamos a formular con any. Do you have any vegetables? Let's continue. No, I don't eat any. 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 Any vegetables for lunch? Really? Do you have anything else? Well, I usually have some fruit, grapes, strawberries, but I don't eat any. Any. Any dessert? Any. Do you drink anything for lunch? I always have some. 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 Some water and coffee. I don't put any. 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 Any meal in my coffee, but I like some. Perfect. But I like some sugar in it. Perfect, perfect. I will read it one more time. Se las do una vez más para que escuche usted la pronunciación. Or before that, antes de pasar con pronunciación, is there any new word for you in this part? ¿Será que habrán palabras nuevas para usted en la conversación? Yes, usually. All right. Perfect. Well. Usually? All right. Vegetables. Vegetables. Thank you. Any other? Take it to the mic. Only. Any. Perfect. 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 Thank you. Great. And strawberries. Strawberries. All right. Thank you. Nodeles. 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 All right. Perfect. And I will ask him this. Broth. Ah-huh. Perfect. Perfect. And sugar. Yes. Perfect. Sugar. Mm-hmm. Azúcar. Azúcar. Ah-huh. Ah-huh. No, brilla. La Celia que sabe. Ah-huh. Perfect. All right. Y con que tenemos uva también, pura uva. Ah, come on, baby. All right. Let's begin on this one. I'm going to begin explaining some of the words we have. All right. Voy a poner en silencio en los micrófonos de todos para que podamos escuchar la explicación de algunas palabras. Si hay más, después las abordamos. In this one, the first one, we have the first question. What do you eat for lunch? Well, I usually have. En este caso, la palabra well es como una muletilla que la gente utiliza para comenzar con cierta, con cierta opinión o con cierta participación. Es como cuando le preguntan, o sea, ¿y qué hace? Ah, bueno, yo hago tal cosa. Ese, el well, si usted lo traduce, le va a decir bueno o le va a decir bien, ¿verdad? Pero acá se está utilizando como una muletilla, así como en el español, ¿va? Y vos qué haces, este, tal cosa. Esas son muletillas que nosotros tenemos en el idioma inglés. Lo mismo ocurre en el, perdón, en el idioma español. Lo mismo ocurre en el idioma inglés que generalmente, cuando se puede, ¿verdad? No es que a ley se tenga que utilizar, pero las personas pueden utilizar este tipo de palabras para comenzar con su opinión, para como no entrar de golpe con la información. No es incorrecto, pero la gente opta por utilizar a veces este cierto, este tipo de expresiones, a veces inconsciente, o a veces con el objetivo como, well, incluso para ganar cierto tiempo antes de responder, va, ¿qué es lo que haces en la tarde? Ah, a veces uno se queda así en español, va, como que pensando. A veces en inglés lo mismo utilizan. Well, eso es lo que significa y esa es la función que tiene esa palabra en el inicio de la idea. The next one, usually, that is talking about some frequency, right? En este caso, está hablando de una frecuencia, como diciendo, yo generalmente, algo que se realiza periódicamente, no es que siempre, no es algo que no se realice nunca, sino que dando referencia a qué tan a menudo se realiza algo. Generalmente, I usually, o literalmente, si usted lo traduce, usualmente le va a decir el traductor, yo usualmente have some noodles, ¿verdad? Y el have es como comer, es como la idea que generalmente como un poco de noodles, alguien, ese creo que estaba en la primera parte del vocabulario, ¿alguien lo vio o recuerda qué significa noodles? ¿no? Fideos. Fideos, perfecto. Fideos. Excelente, thank you. Hablamos de fideos, ¿verdad? Así como, tal vez, los de la maruchamba, que sabes, los fideitos, así, no solo empacados, sino algo que se pueda preparar o algo casero, ¿verdad? Noodles. The next one, in broth, cuando hablamos broth, hablamos con caldo, un caldo, ¿verdad? No es una sopa, ¿verdad? Porque no es tan líquida, no es una sopa, pero es un broth, con cierto caldo, tal vez algo concentrado, ¿verdad? Un juguito concentrado, entonces la persona hace ese tipo, como un consomé, un consomé, correcto, esa sería la palabra, un consomé. Imagínese como una sopa rame, quizá, porque no es tan líquida, sino que tal vez la consistencia es un poco más espesa, eso es un consomé, un broth, que tenemos por ahí. The next one, in yellow, we have vegetables, we have fruits, for example, strawberries, apples, grapes, and on the other part, we have vegetables, onion, pepper, carrot, those are vegetables, ahí hablamos de la otra categoría, vegetales, okay, vegetables. The next one, it's part of fruits, strawberries, ¿qué significa strawberries? Does anybody know? ¿Alguien conoce la palabra? Fresas. 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 Perfect, perfect, that's correct. The present mentions, mentions strawberries, hace referencia a las fresas. And the last one that you asked, y la última que me preguntaron por acá, sugar, y hacíamos la referencia a una señorita, una señora cantante, azúcar, hasta con énfasis, excelente, azúcar, all right, thank you so much. Creo que me preguntaban por anything, no sé si creo que escuché, era una pregunta. Do you drink anything with your lunch? Es que sí, que si usted toma algo, eso quiere decir anything en ese contexto, que si usted toma algo con su almuerzo, ¿verdad? Como acompañándolo, y ahí la persona le dice, I always have some water, ¿verdad? Que él siempre, pues toma un poco de agua, ¿verdad? Y café. Eso es lo que la persona... Anything, eso es lo que le menciono, anything quiere decir algo. Acompañar. No, 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 simplemente anything quiere decir algo, así tal cual, algo. Hace referencia a algo no específico, right? Anything como puede ser cualquier cosa, ese podría ser un significado de anything, cualquier cosa, o también algo. Entonces, aquí en la pregunta, do you drink? Que si usted toma algo, anything, do you drink anything with your lunch? Tomas algo con tu almuerzo, al lado de tomar de beber, bebes algo con tu almuerzo, y eso es lo que significa, después la persona da el detalle. I always have some water and coffee. Pero anything quiere decir algo. All right, let's do a practice at this moment. Vamos a hacer una práctica en estos momentos. I read the complete participation, and you repeat after me. That is what we work at this moment. Vamos a practicar la conversación. Yo leo la participación completa, la participación A, y usted escuche, repite después de mí. Después yo voy con la participación B completa, y después ustedes repiten. Algunas vamos a tener participaciones cortas, en otras un poquitito más largas, pero vamos a ir con esa mecánica. Yo comienzo leyendo, usted escucha y luego repite. Are you ready for practice, people? Yes, yes, or no? Of course. I love that answer. Of course. It's a request like me llega, me llega. Okay, let's begin. What do you eat for lunch? 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 Well, I usually have some noodles in broth. Well, well, I usually have some noodles in broth. Some noodles in broth. That sounds good. Do you have any vegetables? That sounds good. Do you have any vegetables? Do you have any vegetables? No, I don't eat any vegetables for lunch. No, I don't eat any vegetables for lunch. Really? Really? Do you have anything else? Really? Do you have anything else? What else? What else? What else? What else? What else? I usually have some fruit, grapes, or strawberries, but I don't eat any dessert. Do you drink anything with your lunch? Do you drink anything with your lunch? I always have some water and coffee. I don't put any milk in my coffee, but I like some sugar in it. I always have some sugar in it. I don't put any milk in my coffee, but I like some sugar in it. All right. Excellent. Excellent, excellent, excellent. Now, let's go for a practice. I will select two people, and they will participate. All right? The first person is going to be participant A, and the second person will go for participant B in this conversation. All right? You can choose a two people. The first person that I mentione will have the role A in the conversation, and the second person will have the role B. And so we're going to practice with some people, and then we're going to practice with their assignment, and then we're going to practice their assignment as well. Let me choose a person at this moment, all right? Let me see. I will choose this one to Maria Imelda to be the first one. Maria Imelda me colabora con la participación A de la conversación. And I will ask on David Benjamín for participation B. Right? Thank you so much. You may begin. Right. What did you eat for lunch? Well, well, I usually have some noodles in broad. That sound good. Do you have any vegetables? No, I don't eat any vegetables for lunch. Really? Really? Do you have anything else? Well, I usually have some fruit, grapes, or some berries, but I don't eat any dessert. Do you drink anything with your lunch? I always have some water and coffee. I don't put any milk in my coffee, but I like some sugar in it. Okay. Thank you so much. Thank you so much for your participation. Now, let me see. Miss Maria Imelda, choose a successor for your role. Búsqueme a un sucesor de su rol, por favor. Escoge quien va a tener la participación A. Solo dos personas tengo enfrente, así que ellos dos pueden escoger. Solo una, solo una. Okay. Reinaldo va a ser una. Okay. Perfecto. Thank you. Reinaldo, you're the lucky one. And Benjamín, I need your help with the other one. Y Benjamín, escoge quien va a tener el rol B, por favor. Oh, perfect, perfect, perfect. Vamos a ver. Victor Samuel Martinez. Okay. Perfect. Thank you so much. Reinaldo, you begin, and Victor, you respond in this conversation. Thank you so much. I'm sorry. I'm sorry. Okay. What did you eat for lunch? For lunch. Second, the conversation. Seguimos con la práctica. Victor, lea la participación B. Will I usually have... Uh-huh. Will I usually have some noodles in brunch? No, I don't eat any vegetables from lunch. Really? Do you have anything else? Well, I usually have some fruit grapes or strawberries, but I don't eat any dessert. Do you drink anything with your lunch? I always have some water and coffee. I don't put any milk in my coffee bag. I like some sugar and eat. Thank you. Thank you so much for your participation, boys. Now, Reinaldo, who is going to be participant A? Vamos a la última ronda. Reinaldo, escoja a una última persona para que tenga el rol A, porfa. A Rafael. Okay, perfect. Rafael, thank you so much. Estaba contento, Rafael, así con carita de... Bien, bien sabía que me iba a decir. No, but he wants you to practice, ya ve. ¿Quiere que practiques? Porque él le gusta practicar. La verdad, exacto, ya ve. Que hemos conseguido en el grupo. Perfect. Bueno. Perfect. Thank you so much. And, Víctor, who is the person for Participation B? ¿Quién tiene la Participación B, Víctor? Permítame que no veo los demás. No problem, no problem. Teacher, ¿cómo se dice? Mango. Sí. Mango. Ajá. ¿Es eso para mí? Mango. Mango. Oh, mango. Ah, mango. ¿Es eso para mí? Le trajo un mango al teacher. Ah, excelente. Me llega, me llega. En las caricaturas una manzana les mata, pero aquí mango, no problem. Yo feliz. Como dice Marco Regis, un mango petacón, uno de los mangos grandotes. Híjole, estamos bien. Excellent. Thank you. Víctor, ¿quién continúa, Víctor? Ok, vamos a ver, vamos a ver a los hombres ahora que participen. Vamos a decir a David, a David y Benjamín. David already participated, Benjamín ya me participó. Ya la escogí en la primera. Sí, ya estuve. Ah, y Rafael ya estuvo. Rafael, no, era Tincso. Creo que Rafael. Creo que Rafael había hablado. Ah, sí, Rafael ya tiene el A. Es decir, ¿le quiere poner el B también? Es que sé, no, es que... Es que no había escuchado que a ti le había andado. No problem. A Wendy, Susana. Ok, perfecto. Wendy, Susana, thank you so much. All right, Rafael, you start. Y dice usted, Rafael y Wendy, Susana, le responden con la participación B. You may start. Thank you so much. Ok. What do you eat for lunch? Well, I usually have some nobles in broad. That's so good. Do you have any vegetables? No, I don't. I don't eat any vegetables for lunch. Really? Do you have anything else? Well, I usually have some fruit, grapes, or strawberries, but I don't eat any dessert. Do you drink, do you drink any with your lunch? I always have some water and coffee. I don't put any milk in my coffee, but I like some sugar in it. Thank you. Thank you so much for your participation, people. Now, let's have a general feedback. And in this case, everybody will participate in this one. Vamos a tener una práctica. Muchas gracias a los que pudieron participar. Y para que todos saquemos provecho de la práctica, voy a seleccionar ciertas palabras para que todos las podamos practicar. Y así, pues, ganamos todos un poco de retroalimentación. Listen and repeat after me, please. Escuche y repita después de mí las palabras que yo tengo por ahí resaltadas en verde. Listen and repeat. Noodles. 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 ¿Qué es? Broth. 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 The next one. Vegetables. 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 Thank you. Next one. Anything. Anything. Strawberries. strawberries. The third one. Dessert. Dessert. ¿El éxasis es dónde va? Dessert. 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 Perfect. And the last one, sugar. 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 All right. Sugar. Sugar. All right. Perfect, perfect, perfect. Thank you so much. Now, after this one, we go for the practice. Now, we go for the next section in this conference. We go for the speaking practice. And in this case, as you know, we have some information. This is the generality. In groups. Vamos a trabajar en grupos. In groups, share the list of ingredients to prepare the dish of your choice. Recuérdense que vamos a dar una lista de ingredientes. No vamos a explicar cómo se hace. No es el corte, que ponga el directo. Ese proceso todavía no. Nos vamos a quedar simplemente con los ingredientes. Si usted quiere explicar cómo hacer paella. A ustedes, we need some rice. We need some shrimp. We need carrots. Si usted puede hablar de cantidades. Si usted las conoce, tú, carrots. Ahí no hay problema, ¿verdad? Si usted gusta dar una cantidad no específica, entonces decimos some. ¿Verdad? Porque es un poco o algo de ese ingrediente. Para compensar, igual para practicar el any, puede mencionar ingredientes que no son necesarios para que sí practiquemos, ¿verdad? Como lo hacíamos ayer, we don't need any mango in the rice. We don't need any chicken o cualquier ingrediente para que nos vayamos tanto afirmativo utilizando some y nos vayamos a utilizar también el negativo utilizando any. That's the objective. Check out my example. Vea mi ejemplo. Y así lo podríamos hacer en los grupos. I am going to tell you about the necessary ingredients for. Voy a decirte los ingredientes necesarios para. Y mencione usted el plato que va a explicar, ¿verdad? Y de ahí podemos decir, for this dish, para este plato, you need. Y de ahí usted agrega su información. Para este plato usted necesita some onions, some carrots, some oil in this one. We don't need any water. And then you begin explaining what the ingredients are. De esa forma, pues vamos a poder practicar y vamos a reforzar el uso del some y del en. Dando una lista de ingredientes para el platillo que se haya escogido. Questions before the practice. ¿Alguna pregunta antes de iniciar con la práctica? Dish, ¿qué significa la palabra dish? Dish, quiere decir plato. Ya el plato preparado, ¿verdad? Puede ser como el objeto en el que comemos un dish, pero cuando igualmente hacemos dish, hacemos referencia ya al plato finalizado. Ya la preparación. Perfect, perfect, perfect. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? Que no va a ser necesario ponerle el we need, sino que solamente le pondríamos, solamente need some o need any. Ya no lo pondríamos, como ellos decíamos, we need, we need some o we need any. Entonces sería solamente some o any. Need some y need any. Dependiendo de lo que usted desee explicar. Recuerde que el some lo agregamos con afirmativas para explicar qué se necesita y una cantidad afirmativa. Digamos, some sugar, some carrot. Podemos incluir el any con las negativas para explicarle a sus compañeros qué ingredientes no son necesarios para ese platillo. Entonces ahí usted puede jugar con información. La pregunta era que ya no le íbamos a poner, digamos, la oración completa que estábamos usando ayer, que era we need. Ah, sí, claro. Sí, siempre. Vea mi ejemplo. Al final de mi ejemplo yo le tengo. For this dish, you need. En este caso, como usted es la experta en el platillo, entonces usted se lo va a explicar. Por eso le vamos a decir, para ese platillo, tú necesitas. For this dish, you need. Y de ahí usted va mencionando los ingredientes y las cantidades que pueda proporcionarle. ¿Ok? Pero sí, vamos a iniciar. You need, en este caso. Perfect. Let's begin at this moment. We work in groups of four. Vamos a trabajar en grupo de cuatro y vamos a tener aproximadamente 10 a 12 minutos para poder compartir. Por ahí la información requerida, ¿verdad? Como ya lo socializamos. And I will visit some of you. ¿Ok? Voy a visitar a algunos de ustedes, de sus salas, para ver cómo lo estamos haciendo y darle retroalimentación. Si es que necesitamos por ahí refuerzos. Si no, pues, muy bien. Una felicitación. No problem. Let's begin at the practice. Vamos a iniciar con la práctica. Thank you so much. Gracias. 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 Mi receta era a recipe of a tart of cookies. Ah. Perfect. Thank you. Tell me. Tell me. I have a question. Tell me. Go ahead. Eh. Vaya. En la última oración que nos dio usted del texto dice. Eh. For this dish. You need some. Ajá. En ese caso solo menciono. Este es some. Y luego menciono los ingredientes. Some. Cheese. Cookies. Butter. Eh. Así. Sí. Es posible. No es necesario que le vaya agregando como digamos. Any. Cookies. Eh. O no sé si es correcto. No sé. Any. Butter. Perfecto. Perfecto. Recuerde que el any lo vamos a utilizar solo en negativas. ¿Verdad? La única factible en ese caso sería el some. Tal vez. Eh. Si usted desea. Ponerle. Anteponerle some a cada ingrediente. Por cuestión de práctica. Es correcto. Por ejemplo. We need some sugar. We need some cookies. We need some butter. We need some milk. ¿Verdad? A todo el ingrediente yo le puse some. Eso es correcto. Se puede utilizar así. Ah. Incluso si usted quiere. Puede utilizar. You need some. Y después del some. Hacer una lista de solo los ingredientes. ¿Verdad? Porque todos como que están conectados con el primer some que usted dijo. Entonces. Puede tener dos variantes. Menciona el some. Y todos los ingredientes. O a cada uno le pone some. Y usted como. Como usted guste. Y en el caso de de las cosas que no voy a usar. Puedo usar any. Así como lo acaba de. Ah. Es correcto. Ahí sí. Pero vamos a hacer una diferencia. ¿Verdad? Digamos. Vamos a ir agrupando. Si voy a hablar de los ingredientes necesarios. Si voy a hablar de los ingredientes necesarios. Entonces yo digo. You need some. Y digo los ingredientes. Porque mi oración tiene que ser afirmativa. Termino con los ingredientes necesarios. Y después me voy al negativo. Porque hasta la oración debemos hacerla negativa. For this dish. You don't need any. Ahí sí. You don't need any. Y luego podemos hacer una lista de los ingredientes que no son necesarios. Le hago el. Le hago la aclaración. Porque si decimos. We need some. Y comenzamos con la lista. Y después meto los ingredientes que no son necesarios. Entonces ahí ya la lista no nos quedaría bien. De acuerdo. Sí. Ya entendí. Muchas gracias. Me llega. Perfect. Who's next? ¿Quién continúa? Rebeca. Creo que continuamos. All right. All right. Let's continue practicing. Tenemos aproximadamente tres a cuatro minutos todavía. Si ya participamos. Si ya expresamos las ideas. Pueden tratar de improvisar. Traten de hablar de un ejemplo. Por lo menos alguien seleccione un platillo. Digamos. Para tal platillo. ¿Qué necesitamos? Y ustedes traten de hacerlo más espontáneo. ¿Verdad? Porque yo sé que se prepararon con tiempo. Pero también parte de aprender un idioma es dominarlo. Así como que me agarran en curva o me preguntaron algo. Y yo tengo que dar la respuesta. Tratemos de hacerlo de esa forma. Escojan un platillo. Y después cada una va. Va mencionando los ingredientes necesarios para esto. All right. I will check on the rest. Voy a chequear a los demás. Y les animo a seguir practicando. Thank you so much. Thank you. Gracias. Perfect. Chicken. Hello. 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 How are you doing with the practice? How are we doing with the practice? Very good. Very good. Thank you so much. Of course. Of course. Good. Me llega. Me llega. Did you already participate all? Ya participaron todas? Yes. Yes. Perfect. Perfect. We have three more minutes. Tenemos unos últimos tres minutos en lo que yo por ahí escucho a los demás compañeros. Les animo a que hagamos una última práctica. Escojan un platillo así al azar. Y cada una va a ir brindando los ingredientes necesarios. Yo sé que ustedes se prepararon. Ya conocían los ingredientes para su platillo. Escojan uno. Digamos pupusa. ¿Qué necesitamos para pupusa? We need some corn. We need some cheese. We need some beans. Y ahí traten de hacerlo un tanto espontáneo. Y que todas puedan participar hasta cierto punto. All right. So. I leave you with the practice. Les dejo con práctica y chequeo a los demás. Muchas gracias. Thank you, thank you. Okay. Okay. Then. ¿Qué plata escogemos? Carne con vegetales. For this you need. With vegetables. Ajá. Entonces acá tendría que decir. Ah. Para decir se necesita. Yes, right. Yes, right. Podemos decir. We need. We need. Ajá. Exacto. We need. We need meat. We need onion. We need garlic. We need carrots. We need chili pepper. We need sal. Ah. Me faltan algunas cosas todavía. No hice todas las recetas. ¿Y qué estamos haciendo? Aceite. Aceite. Some oil. Aceite. Oye. El pollito. El pollito con recaudo navideño. No. No, no, no. Carne con vegetales. Ah. Meat with vegetables. Meat with vegetables. All right. Excellent. Just as a comment. Just for practice. ¿Verdad? Solo para retroalimentar. Por práctica. La lista estamos bien. Pero tratemos de anteponerle la palabra some. Para que nos vayamos acostumbrando. Some. Some garlic. Some meat. Some carrot. ¿Verdad? Eso podremos utilizarlo. Porque también es parte del objetivo de nuestra sesión. Right. Perfect. How are you doing? ¿Cómo vamos? ¿Ya todas participaron? Pero nos hacía falta Sara María. Ahí es la que está ahorita. Ella está ahorita. Demole. Demole. No le interrumpo. Siga. Siga. Let's continue. So. Hay que decir siempre son. Sí. Ajá. Ajá. Tomatoes. Ajá. Son tomatoes. Son. Es que no hice la receta. Son. Mostaza. Como se dice. Mustard. 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 Ni sé cómo se escribe. Igual. Mustard. M-U-S. Así como suena. Mustard. Almost similar. I will share it on the chat. Right. Mustard. Se los comparto por ahí en el chat para que nos quede. Ah. Vaya. Mustard. Así como suena. Mustard. Así como suena. Mustard. Ajá. Yo le pongo salsa inglesa, pero no sé cómo decir eso. Oh. Interesting. That's. La tal salsa perri que uno le dice. Y no se llama. Ajá. Pero es la marca. Ajá. Pero digamos que si yo necesito eso. Para decir salsa. Tal vez soy. No será salsa de soy. No verdad. Soy sauce. No. Esa es otra. Esa es otra verdad. Parece. No se está mezclando la salsa, profe. I'm sorry. I'm not a chef. I'm sorry. Aquí me puede. Ajá. Déble, déble. Ajá. Necesito eso. Y whisky. Pero no sé cómo. Dijeron hace un ratito whisky. Pero no sé cómo se pronuncia. Yo busqué y decía whisky. Algo así. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Tell me. I'm looking. Ahorita estoy todo a dar en el navegador a ver ahí. Porque son. Whisky. Se pronuncia whisky. O no. Eh. Creo que es diferente. Creo que sería. Diferente. A ver. Whisky. Que uno toma mucha. No. 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 Tampoco, profe. Pero este. Sí. Yo creo que ya dije la lista de todo lo que yo le pongo. Ahí el brócoli me falta. Pero ese dice brócoli. Igual. Brócoli. Some brócoli. Some brócoli. Some brócoli. También similar. Algo. Tal vez. Un equivalente a whisky. Creo que lo decimos. Déjeme ver. Si no estoy equivocado. Creo que se dice como chayori. Creo que así. Así lo podemos decir. Ajá. Chayote le dicen en México. Mmm. Ajá. Let me see. Déjeme ver por acá. Si pongo whisky en el traductor. Me aparece. W. H. A. E. T. A. H. Whiskey. 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 Ajá. Se aparece como whisky. All right. Lo voy a chequear. Lo voy a chequear. Y les confirmo mañana. Recuerden que a veces el traductor nos juega ahí que de repente no nos traduce. Yo lo he buscado y quizás se lo voy a compartir después en un diccionario. ¿Verdad? Y veo la imagen chayori. Y es un whisky. ¿Verdad? Pero se los comparto. Se los comparto. Ajá. Ahora. Cuando uno quiere decir chile, pero hay tantas. Digamos. Si yo quiero decir ese chile que nosotros conocemos como chile verde. Green pepper. ¿Qué es lo que se dice? Green pepper. Sería un green pepper. Green pepper. Green pepper. Green pepper. Ahí está. Ah. Ajá. Si decimos solo chile, aparece pepper. Ah, solo es pepper. Sí, ahí sí. Ajá. Como que fuera una categoría bien general, ¿verdad? Los pibes ahí. Híjole. Tenemos un montón. Exacto. Ajá. Ya si le ponemos chile pepper, es un chile picante, ¿verdad? Y va cambiando como el tipo de ingredientes. All right. Perfect. So, thank you so much, everybody. Thank you teacher. Now, we return to the main room. Muchas gracias. Regresamos a la sala principal. Thank you. Perfect. Perfect. Yeah. Yo creo que... All right. All right. All right. Thank you so much, everybody, for the time in the practice. I appreciate your participation in this and you are doing really nice. Thank you so much. Now, I am... I created like a list, right? For my recipe book. Ya hasta me creé un recetario ahí con todos los ingredientes que dijeron. Solo falta ya que lo echemos a andar. Pero ahí aprendí a hacer carnitas con vegetales, postres. Excellent. Thank you. That was the idea. So, I appreciate your help a lot. Muchas gracias a todos por su tiempo en práctica. Como les mencionaba, les escuché por ahí participar. Y ya tenemos un recetario y hay que armamos por ahí. So, excellent. Thank you. Thank you. Thank you so much. Just before we leave, I am going to check on a quick attendance and then we are dismissed. Antes de finalizar, vamos a chequear la asistencia y luego quedamos despedidos de esta sesión. Let's begin. Claudia, Rebecca. Present. Thank you. Dalila del Carmen. Present. Thank you. Daniela Alejandra. Daniela Alejandra. I continue. David Benjamín. Present. Thank you so much. Karen Sofía. Present. Thank you. Catherine Irasema. Miss Catherine Irasema. Not present. Marcelina Amalia. Present teacher. Thank you. Maria Imelda. Present teacher. Thank you so much. Maria Lucila. Present. Thank you. Nancy Consuelo. Present. Thanks. Thanks. Natalie Patricia. Present. Perfect. Pablo Reyes. Pablo. No problem. Rafael Cruz. Present teacher. Thank you. Reina Esperanza. Present. Present. Thank you. Thank you. Reinaldo Sarabia. Present teacher. Thank you, Mr. Reina de Los Angeles. Present. Thanks. Rodrigo Alfonso. I guess not present. Rosa Melanie. Present teacher. Thank you. Thank you. Roxana Patricia. Roxana Patricia. Not present. I continue. Sandra Jeanette. Present. Thank you. Sandra Noemi. Present. Thank you. Sara Maria. Present. Perfect. Tania Pamela. Present. Thanks. Vanessa Elizabeth. Present. Thank you so much. Victor Samuel. I hear teacher. Perfect. Wendy Susana. Present. Thank you. And Jessica Rocibel. Probably not available. Thank you so much, people, for the time in the practice. I appreciate your punctuality, your disposition to be in this class. Thank you so much. And just before we leave, remember to continue progressing in the platform, please. Nada más. Recuerden seguir con su progreso en la plataforma, please, para tener, cumplir, verdad, con el progreso mínimo que se espera de ustedes. Okay? Thank you so much. Have a good night and see you tomorrow. Bye teacher. Bye. 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 Take care. See you. Good night teacher. Bye. Bye bye. Have a good night. Thank you so much. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.